Porque hoy para la receta de James nos lleva una vez más hasta México para prepararnos un delicioso pescado al trapo. Yo quiero, ya se me antojó como le hago. Hay algo que identifique mejor a la cocina mexicana que su gente, su sazón, su calidez. Pero aparte, ¿sabes qué amigo? Lo basta que es la cocina mexicana. Bueno, el sazón de Mérida no tiene nada que ver con el de Puebla, nada que ver con el de Guadalajara, o sea es increíble. Muy diversa por obviamente la cantidad de productos que tiene disponible. Y hay una cosa que a mí me llama la atención, una canción que ustedes seguro la conocen y dice que la vida en el mar es más sabrosa. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Exactamente, y me fui a la Ribera Maya justamente para cocinar un delicioso pescado al trapo. Una técnica mía que quise compartir con una amiga de Oaxaca y así hicimos una cocina como... Compartida, la unción. Sí, vamos a verlo. Vamos a verlo. Amanece en la Riviera Maya y los pescadores se acercan a la orilla de la playa para traer la pesca del día. Voy en busca de esta de... Es una preparación que me gusta mucho. El pescado se cocina principalmente con el vapor del vino, lo cual aromatiza el pescado y al mismo tiempo, como está sobre las brasas a muy alta temperatura, entonces vamos a terminar con un pescado súper dorado en la parte de afuera. Para ello, voy a usar este pescado que me encanta, que es un boquinete, ¿no? Sí, está precioso el pescado. En otros lugares le conocen como pez perro, es delicioso, una carne magra espectacular. No, lo que me encanta es la piel, refresca y pues... Parece que estuviera maquillado, ¿no? Vamos directamente a lo que va a ser la preparación en vino blanco, ¿sí? El vino blanco nos va a aportar vapor y nos va a aportar sabor. Estiramos. Ahí te va a pedir que me alcances a ver unos chilitos habaneros. Vamos a poner unos chilitos ahí para que aromaticen también un poquito todo. Bueno, ya después tenemos nuestra basecita. Vamos con el pescado encima. Vamos a hacer un poco lo mismo con la sal. Ahora ya directamente sobre el pescado. Una buena cantidad de sal. Y bueno, ahí nomás vamos a tomar. Vamos a colocar así por encima. Bueno, ya tenemos nuestro niño envuelto. Niño envuelto, sí. Nuestro pescadito y de ahí nos vamos ya directamente sobre la brasa, ¿vale? A la brasa, vamos. Bueno, está en el pescadito. Lo vamos a colocar por acá. Y ahí, muy sencillamente, lo que vamos a hacer es que por la parte de arriba todo esto va a quebrar, ¿no? Se vuelve como una especie de piedra. Entonces le vamos a dar así nomás. Mira esto. Chef, por favor, haganme los honores. ¿Cómo se ve eso? Con permiso. Increíble, ¿no? Mira lo que traje. Mira lo que traje. Pero, pero con permiso. Con una salsa molcajeteada, cocida a la brasa, un pescado al trapo envuelto con vino. Es que está. Y bueno, yo creo que la vida es mucho más sencilla de lo que la gente piensa. Buen provecho, mi chef. Gracias, gracias por compartir esto y un placer. Y chef, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es taqueando. Claro. El mexicano es taco, taco todo. México me deja muy bonitos recuerdos de su gente, la cultura, sus sabores son increíbles. Y la verdad es que... Qué bonita forma de vender el destino, ¿eh? Se ve precioso. Estoy como enamorado. Hay que volver. De verdad que sí. Muchísimas gracias por esta pieza que estuvo espectacular. Nada más que ya me averíste el apetito, ¿verdad? Pero bueno, cambiando de tema, disfrázate.